Solo digo una cosa, hay amores viejos que nunca mueren, porque nunca se olvidan. Todo el peso del labio con el que me expreso, me muevo con mis cuervos, lo hago raso, dueño del tablón arraso, me aguancho, no sobrepaso. Sobrepaso el nivel con los años, yo me conforto a ser el malo, el villano desautumado sin fallo, esperado. A ver que tardas en hacerte daño, con el kilo de un folio que deje en la cisterna del baño. Yo con Jumpy, acá el cara de cuero, si moldeo bling bling con barro pa hacerme un tenicero. Soy el maestro joyero, el primero de la clase, en la fase de dar por el culo invitando al follonero. Os lo juro, en mi disco duro hay bromuro puro en vez de giras. No vengas de duro, en un trache duro de otra liga, escribo la tira de ti se olvidan. En tu culo pon abierto y solida y te cabe en vida, tenemos un plan. No existen alternativas, ni convidas, ni te dejas probar, entonces ¿a qué coño venías? Te pillo un trasvía, en gran vía, en gran vía, para celebrar con barrio. Se olvidan, se olvidan, se olvidan, se olvidan, se olvidan, se olvidan. ¿Cómo es? ¿Se olvidan? 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 ¿Se olvidan de quién? ¿De mí? ¿De mi crew? ¿De la vida? ¿Podréis oírnos gafnar en plazas? ¿De las avenidas? ¿Ocultos en la oscuridad buscando la carne podrida? ¿Siguiendo la peste que dejan si van escuchando la mierda que riman? Caemos sobre ellos a vosotros en cada concierto, os partimos el cuello escuro. Carrie está desnuda ante nosotros como un muro, dibujando sobre ella mientras sudo. Me lo creo y me la pelo, la cabeza con tu pelo. Niños escuchando tecno, ¿quieres irte? No problemo, vengo como Jean Reno. Te golpeo con un remo, se nos ve, no. De los 17, el veneno. Soy el demon en la demo, tengo freno y no lo toco. Temo que así poco a poco vaya rompiendo el balde de mi coco. Mira discotecas, pocos pocos, de mi cuaderno salen fuegos, hemólogos comerciales y talentos. Tu chica la chupa y suena por un par de tiros y a tu madre. Dile a que deje el antidepresivo, que si un hijo es tonto es tonto y eso va a lo primero. Papá te quitó el rap y acabaste de madero. Cuando quieras te repito el nombre de estas tirpe, vestirte de putillas y más de boquillas. No busques cosquillas, no hay maquillas ni toretes de antes. Mi crew te humilla, así que chilla, ganes el monstruante. En tema de fiestas os veo mi puesto si esto va, porque empilla el punto con rayas y termina en comar. Tu ritmo es normal, correcto y el concierto fatal, fatal, para entrar y con caras ya tendrías que pagar. Soy mayor de edad mental o lamentar o pensar, es dura pesar de verte en vidrio y no musical. Eres el motivo de vómito, tu copa de mierda que hay en el vídeo de tu albao. Se olvidan, se olvidan, se olvidan. Te olvidas, te olvidas, te olvidas. Se olvidan, se olvidan, se olvidan. Visualiza la formación que mantienen y fíjate La banda da en forma de flecha, llega, corre, apártate Sus movimientos hábiles hoy juegan con la ingrapidez Penetran en tu mente provocándote la infalidez La falidez se ve reflejada en tu rostro Desde que los 16 a Incarry crearon un monstruo No entiendes cómo pueden hacerlo, preguntas por qué Observa cómo fulen los cuervos y cállate Observa nuestra calidad, olvida cuál es la ciudad El talento nace en la locura y no nuestra localidad No tengo una estabilidad, tan solo estabilidad Ostento mucha destreza, ostento muy poca piedad Patento la genialidad en papiros que hierve Observo la rivalidad, cómo se disuelve La mediocridad, aquí ni Dios la resuelve Aparca en la tranquilidad, el crimen se absuelve Soy el Azkana Eurasia, dejó Chernóbil Una enfermedad terminal y sin eutanasia para ver el Luskori El hijo a priori catalepsia, hace un mar de infusiones Sin anestesia, globo ocular de Fujimori Los billetes del Monopoly en tus vídeos ya son un clásico De cuando el champán se bebe en plástico Calma, mi mierda es loca y se nota, nada más pillar la tuta Dejan la etiqueta en la ropa para descambiarla Se olvidan, se olvidan, se olvidan, como es Madrid Se olvidan, se olvidan, como, se olvidan, como Pero no se olvidan Y de Isaac, y de Naso, y de Bodas, y de Yompy, y de Traffic, y de Ferran, y de Chacal, y de DJ Home, y de DJ Mesh, y Esteban, y Fatu, y Gastón, y Pequeño, y de mi tío, pero de esa gente de ti se olvidan ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!